Si hay algo por lo que se ha caracterizado Wanda Nara desde los inicios de su carrera es que jamás ha temido develar lo que sucede en su vida privada, sino todo lo contrario. La flamante conductora de Masterchef siempre ha demostrado ser más que extrovertida, por lo que no sorprende que sus millones de seguidores crean ver pistas sobre lo que podría ocurrir en su fuero más personal al ver sus posteos en Instagram. Wanda Nara volvió a acaparar todas las miradas. Por el momento, se desconoce si efectivamente Wanda Nara y Mauro Icardi están separados o reconciliados. Las constantes idas y vueltas en su matrimonio confundirían a cualquiera. El día de ayer la integrante de Masterchef compartió una postal donde se retrató casi en primer plano y desde arriba, aparentemente, para celebrar junto a sus fieles admiradores virtuales el Jueves Santo. Varios usuarios hicieron hincapié en su actitud para la fotografía, pues, parece que la esposa de Mauro Icardi estuviera cubriéndose la panza con su mano. Los rumores sobre un posible nuevo embarazo de la pareja de Mauro Icardi no tardaron en aparecer. Él había manifestado en el pasado cercano su deseo de volver a ser padre y curiosamente la compañera de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis en Masterchef hizo una afirmación en el mismo sentido poco después. Días atrás se conoció que Mauro Icardi participará muy pronto de una de las emisiones de Masterchef. En la publicidad que compartió Telefe se puede ver a Wanda Nara y al padre de sus hijas muy a gusto juntos, incluso con algunos gestos de complicidad. No sería tan extraño pensar que revivió el amor y que un embarazo llega a la familia para sellar nuevamente esta unión.